Música Albeiro Banegas Osorio, un araucano al Senado, toda una vida pública al servicio de la sociedad. Marge el número 19 y marque partido de la U. Albeiro Banegas Osorio, un senador que apoya la seguridad, la paz, la productividad y el desarrollo social de Arauca y Colombia. Marge el número 19 y marque partido de la U. El paquete que fue abandonado en un barrio del municipio de Arauquita no contenía ningún tipo de explosivo, según la verificación de los técnicos antiexplosivos. El Ejército Nacional, con sus técnicos antiexplosivos, acorronaron el área donde se encontraba la caja y el canino procedió a revisar el paquete, dando como resultado negativo. El perro antiexplosivo del Ejército Nacional fue el encargado de verificar la caja que fue abandonada cerca del complejo ferial y con las siglas de la guerrilla del ELN. Los habitantes de Arauquita vivieron la zozobra durante el día por el abandono de este paquete cerca del complejo ferial de esta localidad. Las autoridades del Departamento de Arauca están en máxima alerta por la culminación del cese al fuego bilateral con esta agrupación ilegal. Las autoridades del Departamento de Arauca